hola buenas tardes bienvenidos a noticias top de la semana bueno comencemos con buenas noticias señores llegó el fin del mundo bueno no pero apple empezó a escuchar a sus usuarios con el lanzamiento de su nuevo macbook pro 16 por fin empezaron a hacer cambios en su línea de computadores portátiles dirigidos a profesionales es un macbook pro y los cambios pues son mayúsculos van desde incluso de algo tan pedido como el cambio del teclado el mecanismo del teclado anterior se llamaba butterfly y en realidad ocasionó muchísimos problemas y le hizo perder mucha reputación a este fabricante y por eso se volvió a un antiguo mecanismo de teclado que era mucho más seguro pero no solamente fue eso también sus procesadores se volvieron mucho más potentes estamos hablando de core 7 y core i9 de 8 núcleos y hasta 16 hilos también nuevas unidades gráficas y ahora se incluyen las tarjetas amd radeon pro 5300 m y 5500 m de hasta 8 gigas por supuesto todos estos cambios este incremento de poder requirió que fuera un poquito más ancho este computador va a ser un poquito más ancho que sus predecesores pero está bien que ya basta de tanto diseño y más funcionalidad otra buena noticia tiene que ver con los fanáticos del cine resulta que disney el gigante del entretenimiento lanzó el 12 de noviembre una plataforma de streaming llamada disney plus esta plataforma es la nueva competencia de netflix y la competencia de amazon prime de prime vídeo pues resulta que en el primer día de lanzamiento lograron 10 millones de usuarios lo que hizo que la acción de disney se dispararon 7.25 por ciento en la bolsa este nuevo servicio de vídeo tendrá un costo de 6.99 dólares y todavía pues no ha llegado pues a colombia pero si se han lanzado en varios países de la región esto ha sido muy buen agurio aunque recordemos que netflix tiene más de 150 millones de usuarios en todo el mundo claro ellos fueron lanzados en el 2007 pero disney plus es un nuevo jugador que tiene franquicias poderosísimas como star wars y marvel dentro de su portafolio vamos a ver cómo les va dentro de un tiempo esta noticia tiene que ver con manifestaciones pero no las de la región sino de irán resulta que la población iraní se alzó en un gran paro por unos anuncios de que iban a subirle el precio del combustible en más de un 50 por ciento lo que originó una serie de marchas y protestas pero lo que tiene que ver con tecnología ustedes dirán es que resulta que se dejó al país sin internet si se desfonectó a 80 millones de personas del servicio de internet así es el gobierno desfonectó desde la noche del sábado a toda su población de internet y lo peor no es la primera vez que lo hace por supuesto los organismos internacionales ya han alzado su voz de protesta voceros del gobierno aseguraron que el internet iba a volver pronto pero 68 horas después de este anuncio apenas se había regresado el 4 por ciento del internet nacional por cierto quitarle el internet a un país no es algo fácil requiere preparación requiere planes y aparentemente ya lo tenían listo señores si ustedes alguna vez tuvieron un teléfono racer se acordarán de él el motorola racer fue un equipo icónico que marcó época lanzado en 2004 fue considerado uno de los mayores éxitos de diseño de motorola pues resulta que el motorola racer ha vuelto y no vuelto que haya forma ha vuelto mostrando una pantalla plegable que aparentemente es muchísimo mejor que lo que han intentado hasta el momento huawei y samsung pues mientras estos fabricantes se concentraron en hacer un teléfono que se doblará su pantalla se convertirá en tablet lo que hizo motorola fue al revés fue coger un celular grande y doblar su pantalla para volverlo algo chiquito algo fácil de llevar por supuesto tuvieron que hacer sacrificios por eso por ejemplo el procesador no es el tope de la gama es un 710 qualcomm que es un buen procesador pero no es tan grande como entre los otros y a pesar de eso es casi tan caro como su competencia es un teléfono de unos 1500 dólares que si los comparamos con los 1980 el galaxy fall o los 2600 del mate x pues no es tanto pero sigue siendo un teléfono muy caro vamos a ver cómo le ha motorola con esta nueva acción de diseño por último una información medianamente cultural resulta que el creador de wikipedia el famoso jimmy wales lanzó su propia red social se llama wt social y se convierte en una alternativa para poder combatir la cantidad de información de publicidad engañosa de otras redes sociales de igual forma aunque esta red está desvinculada oficialmente de wikipedia también tiene su mismo modelo de negocio es decir va a funcionar basado en donaciones y no en publicidad también la forma en que se da la información es diferente pues se va a priorizar la información que sale de última hora en forma cronológico y no el modelo destacados que ofrecían las redes sociales aunque su lanzamiento ha sido bastante silencioso ya lleva más de 50 mil usuarios vamos a ver cómo le va es una nueva alternativa bueno esto ha sido todo por hoy como siempre muchas gracias por acompañarnos si quiere conocer más de tecnología y negocios lo invitamos a que nos visite en totcom punto vis muchas gracias y feliz comienzo de semana